Viene el centro de Poncio, la sacaba como podía para allá el jugador, había sido Calilo. Otra vez la meten para Fernández, está habilitado, Fernández que la bajaba, viene la volea, ¡Gol Mora! ¡Gol! 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 Otra vez, sí, otra vez, el uruguayo Rodrigo Mora, dice que River ahora lo gana más cómodo, lo gana más tranquilo, lo gana 4-1, otra vez, el uruguayo Mora. Aprovechando el desconcierto de Quilmes, un córner corto, va a venir el envío de primera, aquí parecía que se resolvía la jugada, sin embargo, aquí queda enganchado. ¡Gol! 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 ¡Gol!